¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, bienvenidos al programa A Ocho Columnas, una nueva edición de nuestro espacio de información, análisis e investigación periodística. Para la presentación de nuestro programa, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Y como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia. Y también este año estamos en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad de Zulia en la producción general de Luz Radio, Gustavo y Moraima Gutiérrez en la dirección Elizabeth Miquilena. Luz Radio 102.9 FM también puede escuchar el programa A Ocho Columnas. Recordarle que lo mejor de nuestra entrevista y de todos los programas A Ocho Columnas los va a encontrar en nuestros portales aliados que tienen las direcciones abajo en sus pantallas. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a tocar distintos temas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de seguridad con un especialista de la materia. Hoy vamos a conversar con José Sánchez Mazuco, abogado, comisario, ex diputado de la Asamblea Nacional y también consultor en materia de seguridad. También fue secretario de seguridad del estado Zulia. José, muchas gracias por aceptar la invitación del programa A Ocho Columnas. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Bueno, orgulloso de ti, de tus logros, de todo lo que has alcanzado. Bueno, tienes un excelente tutor, tu famoso padre, a quien estimo como un hermano y a quien lo veo muy recuperado de salud. Gracias a Dios, siempre estuvo en mis oraciones. Como siempre decimos, Dios no abandona a sus hijos y él es uno de sus predilectos. Por tanto, por tanto motivo, está de Nueva Liga junto a ti y es el motivo de alegría para mí. De manera que a ti y a lo personal te deseo, como siempre, al mayor de los éxitos. Yo tengo muchas anécdotas con tu papá y de ti y cada vez que te veo en pantalla me alegra de todo lo que hayas logrado con tu esfuerzo, con tus sacrificios y sobre todo con los consejos de tu gran padre. Bueno, gracias José por tus bellas palabras me sorprenden y bueno, son siempre un compromiso José, yo también tengo por ti un afecto muy grande un cariño muy grande y una admiración también José tu nombre y apellido está escrito en la historia política del sur has tenido momentos muy importantes seguramente otros muy difíciles y has tenido y has dado el ejemplo de mucho aplomo para soportar esos momentos buenos y esos momentos malos tener la humildad en esos grandes momentos de tu carrera y tener la fortaleza espiritual para soportar momentos muy duros que tú has tenido te he convocado en esta primera parte del programa para que hablemos un poco de política me decía un amigo tuyo yo no sé que lo es Enrique Márquez P que estaría dispuesto a postularse como candidato a la gobernación como precandidato yo voy a arrancar directo con esto porque el ambiente político está solicitando la opinión de los líderes este es el momento de que los que quieran tengan en su corazoncito ganas de ser candidato a gobernador o candidato a alcalde de Maracaibo lo digan porque hay unos malos hábitos de nuestros líderes políticos de que ya hace eso y a veces hablar cuando ya no hay remedio igual opera para el tema de los partidos políticos aquí hay cuatro partidos políticos que tienen que dejar de manguarear voluntad popular primero justicia un nuevo tiempo y este y acción democrática es hora que dejen de hablar paja paja por no decir la palabrota porque yo jamás la diré por radio y televisión porque tienen que dejar la paja y ya tomar una decisión que se está convirtiendo en un reclamo popular que los partidos retomen la ruta electoral y participen de las elecciones convocadas para gobernadores y alcaldes arranquen señor José Sánchez Mazuco adelante bueno yo tengo que comenzar diciéndote que Enrique Márquez es un amigo un compañero un hermano de cual siento profundo afecto y respeto y lógicamente he visto incluso por tu programa que él tiene las aspiraciones y se las aplaudo porque eso debe ser el sentido democrático además tiene que haber pluralidad de manera que Enrique sabe que yo le aplaudo esa iniciativa que ha tomado igualmente ando yo Rafael yo he decidido postular mi nombre para la gobernación del estado Zulia tengo una nueva organización política que se llama Partido Acción Zuliana la paz que le hicimos con ese fin porque la gente está cansada de la pugnacidad política la gente lo que quiere es paz tranquilidad y poder vivir el día a día que por cierto se nos hace muy puesta arriba por la deficiencia de los servicios básicos por la situación económica del país y la gran conflictividad política y social hoy día vigente que a mi juicio la solución es llegar a un proceso equilibrado justo transparente equánime que nos permita a todos cumplir con nuestro rol porque cuál debe ser el rol de un político aparte de defender a su población a las comunidades también hacer el verdadero sentir de la constitución y nuestro sentido es democrático eso es lo que nos va a dar la fortaleza necesaria porque siempre hemos tenido como meta defender la majestad del voto las elecciones y ahí es donde tenemos que trabajar yo en lo personal yo no estuve de acuerdo con que ahora en diciembre hubiese una llamada a la abstención porque eso no contribuía en nada si desde que nosotros hasta el 5 de enero fuimos diputados a la asamblea nacional el CNE elevó la cuota de diputados a los 177 mucha gente la cuestionó otros la aplaudieron lo que sí estoy plenamente convencido que tomando en consideración el gran rechazo actual que tiene este gobierno nosotros hemos seguido permaneciendo dentro del epicentro de poder político nacional que es la asamblea y por esa negativa hay este resultado no tenemos ningún representante dentro de la asamblea y entonces ahí es una de las debilidades que nosotros tenemos como oposición pero bueno ya eso es tiempo pasado ya estamos en otra tónica y espero que muchos reflexionen sobre los pasos que deben seguir hoy día en Venezuela ahora bien si cada líder político va a constituir un partido político bueno Jesucristo amado bendito eso puede por una parte ayudar por la otra pareciera que dificulta la posibilidad de un nuevo acuerdo de unidad que es la clave para la oposición en cuanto a sus posibilidades de éxito el partido que ahora tiene paz ese partido es de derecha es de izquierda es del centro es niní ¿cuál es el sustrato ideológico de eso? José ¿por qué José Sánchez Mazuco no cabe en ningún partido político no cabe en un nuevo tiempo no cabe en primera justicia no cabe en voluntad no cabe con los adecos no cabe con los copellanos por el amor a Dios un hombre trabajador como tú chico ¿por qué no cabe en ningún partido? ¿qué tuviste que constituir un nuevo partido? no, no fue esa la intención honestamente debo decirte que cuando yo nada más que he militado un solo partido que se llama el partido nuevo tiempo al cual a su directiva y mi distancia tuvo un agradecimiento eterno para comer pero yo hace dos años dejé de militar en el partido no he militado más a ningún otro no creé un partido solamente porque no tengo cabida fíjate que cuando yo cese mis actividades como militante un nuevo tiempo todas las organizaciones políticas me llamaron para que acudiera a su fila pero yo preferí mantenerme estático evaluando sopesando como buen policía a mí me gusta explorar previamente todos los terrenos y yo llegué a la conclusión que debíamos sacar un partido eso lo solicitó hace tiempo al CNE y fue el año pasado cuando finalmente después de muchos trámites y para peleos me lo aprobaron ahora el partido ese está conformado por el centro de la derecha nosotros tenemos una filosofía política del libre empresariado de la defensa de la economía de la defensa de los estados de derechos de conservar los derechos humanos y trabajar por la gente tú me ves permanentemente en la calle por todas las comunidades atendiendo sus reclamos atendiendo sus denuncias y siendo la voz de ellos y por eso muchas de las denuncias que nosotros hemos llevado a través de nuestras redes sociales los entes gubernamentales han intervenido y la han solucionado porque es una denicia seria honesta tangible real no ando con ofensa eso es una vez más supo que la gente conoce tú me conoces hace mucho tiempo yo siempre he sido respetuoso amable y un servidor público no tengo un día de esto Alicia tú lo sabes porque yo comencé para los que no tienen conocimiento yo comencé como agente de la antigua policía de la causura la PES que la llamaban así posteriormente hice mi transferencia como agente de la dirección de los servicios de inteligencia y prevención en DC hasta que llegué a ocupar el cargo de comisario general y fui jefe de región y de brigada incluso de la hoy día la CEMIN que lo tengo frente a mi casa por cierto también fui director de la policía en dos ocasiones secretario de seguridad coordinador del comando municipal antisecuentro y muchísimos muchísimos cargos más que he tenido en mi larga trayectoria administrativa dentro de Venezuela José es que yo recuerdo yo te entrevisté cuando eras director de la DC tenía un grabador de cassette grandísimo de marca Kenworth bueno imagínate y ya tú fuiste director de la DC y por primera vez se abrieron las puertas de la DC para los periodistas los periodistas conversábamos contigo era convertiste a la DC en una fuente de información aquello aquella imagen de la DC que daba miedo asustada es unos tipos de negro y amarillo una cosa que daba miedo bueno tú borraste esa imagen de la DC y la convertiste en una fuente por cierto aclaremos públicamente dice que tiene el SEBIN en frente es que vive frente a la sede del SEBIN no es que te está vigilando el SEBIN o si yo tengo excelentes relaciones con los funcionarios hay una relación de respeto y mucha subordinación porque todavía conservo la jerarquía y cuando tú hiciste referencia del del cassette que tenía el reproductor del cassette yo recuerdo que incluso se te arredó la cinta y le hiciste así con el lápiz para volverlo a su lugar correcto se retrocedía hace mucho tiempo tú sabes que en Galicia que en aquel entonces estaba el gobierno de Irene Saez allá en el municipio de Miranda en el estado de Miranda y recuerdo yo que cuando llegué aquí empecé a renovar todas las acciones dentro de la sede de la DICIP y a esto lo nombraron Mazucolandia porque le hice un helicuerto le hice un polígono de tiro una cancha de uso múltiple una biblioteca un salón de reuniones una capilla y los funcionarios estaban contentos porque se veía la actividad en la calle y ese respeto lo logramos nosotros rescatar porque la gente antes no le tenía el respeto sino temor y progresivamente pudimos dar un cambio en la mentalidad de los funcionarios y dejé la brigada territorial número 21 como se llama en aquel entonces como la primera brigada del país es decir la brigada modelo cuestión que la recuerdo perfectamente no sé si tú le entregaste a Clemente Rojas la Rosa o vino él mucho después no él estuvo antes que yo mucho antes que yo cuando Clemente era el jefe de la brigada en Delicia antiguo acero en la calle 84 correcto ella apenas ingresaba a la IC ok también 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 fue un excelente comisario sí y el mío también ahora José estarías dispuesto ese segundo dirigente político de peso del estado Zulia que anuncia en este programa que va a ser candidato a la gobernación del Zulia por tanto estarías dispuesto a medirte en unas primarias para que se seleccione un candidato unitario opositor bueno eso hay que sorpresarlo en su momento hay que evaluarlo estamos explorando escenario vamos a ver quiénes son los líderes que van a dar este paso importante porque acuérdate que muchos se abstuvieron en diciembre y no quisieron participar y ahora vamos a ver cuál es la coherencia si van a participar en esta o no eso es lo que estamos examinando pero de mi parte no tendría problema alguno porque yo tengo un arraigo en el corazón de los ciudadanos y de los maravinos no de un día de año ellos conocen mi gestión en la administración pública conocen los pasos que daban en política y yo tengo dos periodos parlamentarios yo he hecho una labor importante en la asamblea nacional mi primer periodo incluso fue el diputado más votado del estado Zulia superando y el cuarto en el ámbito nacional después de mi segundo periodo fui como suplente de Juan Pablo Guanipa y ahí he cumplido mi labor a cabalidad con entrega con sacrificio incluso temerariamente porque tú sabes que cuando nosotros llegábamos a la asamblea nacional en aquel entonces éramos asediados y perseguidos por los grupos rebeldes del gobierno es decir por los colectivos sin embargo cumplíamos nuestra meta y ahí cumplimos con nuestro rol José ¿tú qué opinas de los colectivos? ya que los mencionaste un minuto como expertos en materia de seguridad ¿cómo los analizas en esta actividad que tiene este tipo de personas que se han visto en los medios de comunicación que son personas que son afectas al chavismo pero ¿cómo lo define un especialista en materia de seguridad como tú? bueno son un grupo que apela la violencia que salen fuera del control del gobierno y que en algunos casos tienen un consentimiento tácito pero lo ideal sería que ellos pelearan en buen ardil democrático quieren defender al gobierno defiéndanlo a través del voto y con su filosofía política pero no así porque a nadie le gusta la violencia eso está comprobado ningún país le gusta la violencia y menos nosotros por eso que te estoy diciendo que uno está buscando paz y tranquilidad armonía y poder vivir el día a día José el partido paz se anota para la campaña de gobernadores va a participar en las elecciones de gobernadores el partido paz va a participar te lo estoy confirmando hoy día acá porque nosotros te repito Rafael nosotros lo que queremos es entrar en el libro de juego democrático en el que está establecido en la constitución nosotros no queremos violencia nosotros no tenemos armas nosotros no queremos conflictos bélicos ni hostiles nosotros lo que queremos es que haya una relación de respeto y de cordialidad bien sea el oficialismo o la oposición o la oposición o el oficialismo no queremos ya esa con una ciudad que nos tiene desgastados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo el tiempo estamos en un conflicto permanente cuando tú llegas a la cama llegas agotado fatigado pensando en lo que vas a hacer lo que reclama el ser humano el ciudadano es tener su actividad laboral su actividad educativa a los niños que los niños puedan ir a un parque recreacionarse que tú tengas dinero para poder comprar que no se te vaya la luz que no se te vaya el agua que no tengas problemas para equipar tus vehículos de combustible gasolina lo que anteriormente hacíamos Rafa en tu época y en la mía porque tu hijo es un poco más joven pero lo que siempre hicimos yo recuerdo que mira con el sudor de mi frente mi mamá me pagó mis estudios en colegios privados primaria y secundaria en el colegio Clarés después posteriormente pasé a la universidad de Zulia me gradué como abogado de la universidad de Zulia y lo hacíamos de la manera normal y mi mamá cuando yo me gradué lo primero que hizo regalarnos fue un fita recuerdo yo mira Fiori y me dijo mira mija aquí está tu que me acuerdo yo que fui con ella a comprarlo en la silla de Delicia y costó en aquel entonces en aquel entonces costaba 21 mil bolívares que era muchísimo dinero y posteriormente uno fue con el sudor de su frente trabajando yo comencé desde mi niño Rafa porque yo comencé en la iglesia de la consolación de Moraguillo yo ganaba un bolívar por misa y cuando llegaba al final de semana nos pagaba el sacerdote que ya falleció nos pagaba seis bolívares cinco bolívares cuando la misa que tuviera la semana porque eran varios monaguillos y ahí salíamos a comer en el centro comercial Villainé que costaba dos bolívares en el rochino y la barquilla y éramos felices y así fui creciendo envuelto en la felicidad en el respeto en el diálogo en la obediencia en la disciplina familiar ahora tú ves ahora tú ves que los valores se han perdido se han desvanecido la juventud está descarrilada y queremos retomar eso rescatar los principios y valores sociales bueno ya que dices que fuiste Moraguillo yo también fui Moraguillo pero en la iglesia Santa Rosa de Lima con un sacerdote que pertenece que pertenece porque todavía vive el padre Fernando Torrecillo pertenece a la iglesia de la de la del corazón de Jesús que esa es la orden de los agustinos recolectos que es una orden dentro de la iglesia católica bueno eso no nos hace santos todo lo contrario nos obliga a tener una altísima responsabilidad José ¿por qué quieres ser gobernador del estado Zulia? bueno sencillamente porque los zulianos así lo han querido me lo han pedido generalmente por las redes twitter facebook e internet arroba mazuco oficial me lo han pedido me dicen no solamente se concentra en Maracaibo atiéndonos en Zulia porque tenemos las mismas necesidades los mismos problemas y hemos dado un espectro más amplio a nuestra aspiración y te voy a garantizar una cosa Rafael porque como tú dices tu eslogan donde está la noticia está Galicia bueno tú vas a hacer la noticia ese día porque muy pronto vamos a asumir la gobernación del estado Zulia vamos a imponer el orden la seguridad y vamos a rescatar al estado Zulia de la decidida norma en que se encuentran mira y en este ajedrez en este ajedrez político ¿qué pasa con la alcaldía de Maracaibo que a ningún político le agrada a esa postulación a la alcaldía de Maracaibo? bueno la verdad que anteriormente no salieron candidatos pero ahora tengo conocimiento por allí y tú como buen pesquista periodístico tú podrás saber que hay varios que quieran aspirar esperaremos que llegue el momento pero lo cierto es que el municipio de Maracaibo también está pidiendo grito un cambio tú sales a la ciudad rata tú que vas en el trayecto a tu casa a tu trabajo y tú ves la ciudad marchista triste lúgubre oscura insegura basura hueco el transporte público un caos casi no hay las colas la gasolina entonces la gente dice bueno por Dios estamos viendo cuando tú pasas la frontera de Zulia y vas a otro estado como por ejemplo Carabobo ves la situación un poco mejor vas a mirar y ves la situación un poco mejor entonces nosotros nos preguntamos los Zulianos qué pasa con el Zulia por qué estamos así tan abandonados por qué hay tantos conflictos aquí qué nos está pasando entonces necesitamos unirnos entre todos para rescatar al estado y ese es mi compromiso con los Zulianos y lo maravilloso y lo vamos a cumplir porque Dios y la Chinita están guiando nuestros pasos aquí entre tú y yo quién más quiere ser candidato a alcalde nadie se va a enterar la verdad que no lo sé hasta ahora no lo sé pero basado en lo que basado en lo que pasó en diciembre que llamaron a la extensión no sé quién irá a asomar porque ese es el otro problema que tenemos como opositores Rafael que hay una serie de vanidades y antagonismo y ahí donde está el detalle si tú piensas diferente ya eres un mendigo eres un traidor eres un malacrán eres un corrupto eso no puede ser ¿cuándo se veía eso? yo recuerdo que en la época porque tú y yo somos contemporáneos existía el Convey y a ver y había diferencias filosóficas políticas pero había respeto hermano ahora cualquiera por un grupo de whatsapp te ofende te insulta y te humilla y tú no tienes que hacer nada porque si responde entonces te caen y entonces eso es una cosa que tenemos que subsanar cuanto antes porque tenemos que buscar la unión entre los venezolanos el respeto la tolerancia que se ha perdido bien amigas y amigos del programa ocho columnas estamos conversando con José Sánchez Mazuco nos acaba de dejar la noticia del programa va a postularse como candidato a la gobernación del estado Zulia vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación ya venimos ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas continuamos continuamos nuestro programa a ocho columnas estamos también en la señal de luz radio FM y vamos a tener en los próximos días una línea telefónica para que los que quieran participar del programa de radio puedan hacerlo puedan escribir su mensaje su pregunta al invitado etcétera etcétera bueno yo soy de los que piensa José Sánchez que tú en algún momento tendrás que contar los entretelones de una injusta detención de una injusta acusación que se te hizo y que te llevó a la cárcel por varios años yo creo que si lo recuerdas te lo he dicho en privado escribe un libro chico eso va a ser un bexeler esa historia porque el hombre más uno de los hombres más pacíficos que yo he conocido eres tú y cuando a ti se te saca de la oficina en una tanqueta del ejército como si fueras Jack el destripador como si fuera como se llamaba ese narco colombiano Pablo Pablo una cosa no chico yo dije allá va un hombre bueno y recto que tendrá que contar qué fue lo que pasó por eso ojalá y tú te animes a escribir tu propia historia ¿por qué no lo has hecho? Rafa mira ese libro está hecho lo tengo en borrador estoy esperando el momento oportuno para editarlo y publicarlo fíjate que están así que eso fue un caso inédito en la historia judicial venezolana porque yo ejercía el cargo como secretario de defensa y seguridad ciudadana así como se llamaba en aquel entonces hoy día secretaría de seguridad y orden público y mantenía relación permanente con los jueces con los fiscales y con los jefes de organismos policiales militares desde la noche a la mañana se me emitió una orden de aprehensión con muchísimas violaciones constitucionales primero el juez que hizo mi orden de aprehensión se encontraba de vacaciones empezando por eso segundo había un receso judicial tercero no se respetaron los laxos cuarto cuando me fue a buscar esta comisión integrada por más de 200 funcionarios militares con armas largas granadas fusiles pistolas ambulancias yo caía atónito porque yo preguntaba bueno señor y que incluso fue algo tan inédito que cuando me llevaron a los tribunales me esposaron de la mano y de los pies claramente había una evidencia de que era mandado a hacer yo lógicamente en ejercicio de mis funciones como secretario yo siempre hacía las respectivas denuncias bueno en esta ocasión yo denuncié al general Clíber Alcalá Cordones ¿por qué? por los nexos que tenía con el narcotráfico con la guerrilla y con mucha irregularidad que se venían cometiendo con la venta de gasoil combustible y alimento para la frontera con Colombia bueno eso lo enervó y acudió a quienes estaban en el poder en aquel entonces y me emitieron una orden de captura una orden de captura que todo el mundo sabe que fue una orden de persecución política posteriormente me estuvieron así en los calabozos de cinco sitios de reclusión por lo cual pasé en el que más duré fue en la cárcel nacional de Ramo Verde lo cual permanecí cinco años dejándome severa secuela porque primero que tuve tortura física y psicológica segundo salí paciente oncológico perdí mi mamá perdí mi hogar no hay que ser amigo que lo dejé con ocho meses de nacido cuando retorné de prisión ya tenía cinco años y medio entonces no puedo concebir yo que una situación de carácter política se vuelva algo personal fíjate que es tan así que mi juicio fue tan ilícito que a mí en aquel entonces me condenaron con el testimonio de un testigo encapuchado eso nunca se ha visto en Venezuela fíjate tan así que el mismo de la diaponte aponte que estaba magistrado en la sala de casación penal públicamente dijo que había recibido instrucciones para que hicieran eso contra mí a sabiendas de que el que declaró en mi contra le iban a dar la libertad era un preso de los que estaban allí y te puedo decir en un sinnúmero de irregulares desde el punto de vista judicial y en los textos legales pero pasaríamos horas para yo explicar textos lo cierto es que todo el mundo sabe que mi caso fue un juicio político todo el mundo sabe que no me merecía esa persecución y ese encarcelamiento y por eso hubo un desagravio por parte de los surianos ¿cuál fue? que me convertí en el diputado más votado del Estado de Suria ¿por qué? porque reconocieron la labor que yo les decía en ese cargo que estaba y reconocieron toda mi trayectoria en el ámbito policial porque por todos los cargos que he pasado le doy gracias a la chiquita que me han guiado y todo ha sido exitoso de manera que como ha sido esos pasos que he dado en la administración pública aspiro que mi gestión como próximo gobernador del Estado de Suria sea exitosa de la mano de los surianos y envuelta en la tolerancia en el respeto político digamos que fuiste un preso de Clíber Alcalá así fue eso es así y yo lo denuncié públicamente ahora hay que hacerse un ejercicio mental y hacerse un interrogante ¿dónde está Clíber Alcalá y dónde está Mazurco? eso es muy fácil así es así es la vida quien a hierro mata a hierro como eres dice la Biblia mi conciencia estoy tranquilo con el respaldo de los surianos con el respaldo del maravino mira Galicia yo te invito a ti cuando tengas un chance para que salgamos si quieres vamos a 5 julio a caminar nos ponemos los modos salimos a caminar si quieres vamos a un centro comercial si quieres tú lo decidas para que tú veas las manifestaciones el afecto de respeto incluso de admiración que tienen los surianos maravinos para conmigo ¿por qué? porque yo siempre yo siempre estaba envuelto en la humildad en el respeto en el profesionalismo yo a quien puede hacerle bien se lo hago a quien le puede hacerle un favor se lo hago y esa imagen de ogro de carácter fuerte por ser jefe de la policía se desvanece cuando la gente me trata porque la gente me trata y dice caramba este es un caballero sí pero bueno lo importante también es que te identifiquen sectores populares así que si llegas a ser candidato a gobernador y vayas a recorrer el oeste o cualquier barrio por allá por el mariste por los fondos del retén el mariste por todos esos barrios perdidos que tiene nuestro municipio Maracaibo bueno por ahí es importante también que logres la identificación popular tú sabes lo importante que es tener una maquinaria ¿cómo harías para construir una maquinaria que te haga gobernador? no por ahí me la paso por esos sectores desfavorecidos marginados tú puedes ver mis redes sociales mazúco oficial y puedes ver el trabajo que hago y yo incluso voy y no solamente acepto la invitación de la comunidad sino que los pongo a hablar con ellos para que vean que es un problema real del cual están sufriendo y yo me la paso de comunidad en comunidad es más ya empecé la gira por el estado de Zulia vengo recientemente de los puertos de Altegracia mañana voy a dirigir a otros municipios y en eso estoy y en cuanto a lo que me dijiste de la maquinaria estructural política bueno la estamos montando y hay muchas parroquias que han coincidido con nuestras aspiraciones en muchos municipios y estoy en eso eso no es lo que nos preocupa a nosotros lo que nos preocupa es que venga el momento y sea un proceso justo equilibrado transparente que es lo que estamos aspirando ahora José mientras tu partido el partido Axel Zuliana ya está en proceso de conformación en distintos sectores de Maracaibo y del estado y mientras el G4 deshoja la margarita sobre qué va a hacer y en caso de volver a la ruta electoral tú estarías dispuesto a hacer una alianza con algunos de estos sectores del G4 para ayudarte en tu candidatura a la gobernación en caso de ganar unas eventuales primarias que dijiste que estarías dispuesto a participar sin ningún problema por la nominación yo estoy dispuesto a realizar cualquier alianza siempre y cuando vaya en beneficio de los Zulianos si esa alianza garantiza eso yo la hago yo no tengo problema alguno porque aquí no se trata de personalismo ni aspiraciones personales yo quiero es trabajar como siempre lo he hecho por los Zulianos y por los Maravillas si no no estuviera en la calle si no estuviera aquí en mi casa tranquilo acostado bajo el edredón viendo Netflix viendo películas y yo estoy más bien trabajando día a día tú no sabes el riesgo que implica cuando uno sale a la calle primero por la inseguridad segundo por la contaminación severa ambiental que hay los botes de aguanera los cerros de basura las moscas los gusanos todo lo que uno tiene que ver los malos olores y sin embargo la pandemia y sin embargo yo estoy ahí ¿por qué? porque la gente quiere un político cercano la gente quiere verlo a uno y saber que cuentan con uno no solamente por las redes sociales sino en físico en persona y es lo que procuro hacer porque para mí es muy fácil yo tengo gracias a Dios en Instagram 32.000 seguidores en Twitter tengo casi 50.000 seguidores yo pudiese hacer un tweet o un Instagram yo estoy seguro que eso se va a reproducir pero quiero estar con la gente escuchar su planteamiento ver el día a día tomar un café con ellos pasar ver las necesidades de su casa y ojalá que yo tuviera más poder o estuviera en ese ejercicio para poder ayudar a tanta gente con calamidades con necesidades que están pasando hambre que están pasando penuria por la misma situación económica en la que está sumergido el país pero estoy seguro que Dios me va a dar esa oportunidad junto a los julianos no quisiera dejar pasar este programa José Sánchez para también analizar el tema policial en nuestro país con un gran comisario de tutaya también un consultor en materia de seguridad ¿cómo ves hoy en día a los cuerpos policiales del estado Zulia? te voy a dar una percepción que yo tengo pareciera que los entes policiales están desconectados de la confianza de los ciudadanos ¿qué pasó entre los cuerpos policiales y el ciudadano que pareciera que el ciudadano desconfía de los cuerpos de seguridad para ayudarlos en el tema de la inseguridad y en el tema del orden público no sé qué análisis tienes tú sobre este tema qué propuestas tienes en mente plantear para los cuerpos de seguridad de cara al futuro porque son sin duda alguna una parte muy importante de la sociedad bueno te voy a hablar del caso específico del Zulia porque tuve el inmenso honor de ser director de la policía en dos ocasiones y la policía de Mazú era la misma policía de Mazú los policías anteriormente estaban debidamente dotados de sus uniformes tenían unidades cronvictoria tenían unidades del último modelo estaban equipados el hospital de ellos el régulo de Sanipés estaba lleno de insumos estaba moderno y todo eso se ha venido a menos cuando tú vas a ver a los policías los consiguen de cooperados los consiguen sin ánimo ni motivación para trabajar porque no le dan dotación de uniformes porque no tienen transporte porque no tienen alimentación porque al igual que los venezolanos los policías también pasan sus necesidades lo que pasa es que nosotros siempre hemos visto al policía como un ser un robot un algoritmo un ser metálico que no tiene sentimientos que no tiene familia y no es así el policía juega un papel fundamental en la sociedad y nosotros tenemos que darle forma buscar el mecanismo para que ellos también se sientan confiados y se levanten a lo que estima muchos de los policías que me ven a la calle permanentemente se me cuadran comandante regrese lo estamos esperando comandante usted tiene que ser gobernador tómenos en consideración aquí lo que hacen es que nos insultan y entonces esa no es la idea nosotros tenemos que valorar la actividad policía sumergirnos en sus problemas como lo hacíamos anteriormente darle ascenso con decoraciones bonificaciones mejorarle la calidad de vida a ellos y a su grupo familiar y eso hoy día es inexistente por eso tú no ves casi patrullas porque no hay tú no ves casi motos porque no hay y las poquitas que ves de los motorizados por ejemplo tratando de buscar con los amigos empresarios los comerciantes los emprendedores que los ayude para comprar la batería de la moto o los cauchos de la moto y así sucesivamente con las unidades policiales entonces cuando se les critica por supuesto se les va a dar mal autoestima y se les motiva y por eso que el policía incluso ha perdido el respeto de la sociedad porque la gente ya no lo ve como un aliado como un servidor como un protector sino que muchos lo ven como lo que generalmente suelen insultar y eso no debe ser a los policiales de Estados Unidos les mando un mensaje por aquí por esta vía en el programa 8 Coluna tengan la plena certeza que con masupo de gobernador ustedes van a recuperar su prestigio y volverá a brillar la placa en su pecho cuenten con eso bueno no sé cómo estamos con los tiempos pero quería quería preguntarte tu opinión acerca del tema de las alcabalas el gobernador del estado ha anunciado que están prohibidas las alcabalas no autorizadas por la Sodi y creo que hasta el propio presidente Maduro ordenó a los gobernadores que las policías estén bajo las órdenes de la Sodi esto es bueno cuál es tu opinión sobre esta sobre esta medida de que las policías vuelvan a manos militares y entiendo que no pueden operar de noche las alcabalas que no se puede operar de noche los puntos de control los puntos de control o alcabalas como coloquialmente se le conoce eso tiene una reglamentación cuando la autoridad se refería a eso se refería a que hay un funcionario que puede no lo esconde eso no es una alcabalas lo que está establecido que tiene que tener un número de funcionarios está establecido que tiene que tener un aviso que tiene que tener las unidades que tiene que tener la luz estroboscópica o coctelera como se le conoce prendida para que la gente sepa que hay un puesto de control y poner orden seguridad verificar la documentación vehicular de las armas si fuese el caso eso se ha prohibido desde hace muchos años y así es que tiene que cumplirlo el funcionario pero eso está muy bien pero que el policía el funcionario se ha insultado por eso no me parece porque yo pienso que el gobernador debe tener autoridad como para decir que va y que no va pero no denigrado a los funcionarios porque a los funcionarios no les ha agradado eso ustedes que están en el ámbito de esa investigación que ustedes realizan ustedes le preguntan a los funcionarios si les ha agradado eso les van a decir que no no les ha agradado porque se genera un estigma sobre el funcionario y eso repercute sobre su familia y a nadie le gusta ser tratado así pues la base de la relación es el respeto si no hay respeto se pierde la relación si pero en todo caso el gobernador no ha denigrado el gobernador ha advertido la prohibición de alcabalas nocturnas y de alcabalas no autorizadas por la Sodi quien es la responsable de organizar los puntos de control así es que lo estoy entendiendo si así es pero cayó de muy mal gusto que se dijera una rueda de prensa que funcionarios que estén en la noche poniendo en alcabalas un atracador eso suena muy mal a los funcionarios les gustó yo creo que ahí debería haber respeto lo que considero yo es que el funcionario tiene que estar subordinado plenamente al jefe del departamento al jefe del control policial un funcionario que vaya a hacer un procedimiento sin autonomía y sin directrices superiores lógicamente que está incumpliendo con el reglamento interno con las normativas policiales y es objeto a ser sancionado pero ya tiene el dato de eso bueno considero que no fue lo más apropiado bueno creo que con esto llegamos al final José que agradecido estamos de tu visita en el programa a ocho columnas y estaré atento para cuando saques ese libro bueno ustedes por la gentileza en haberme invitado quiero que sepan que siento por ustedes un gran afecto un gran respeto por ambos los felicito por el programa que llevan esperamos que este no sea los primeros del año este 2021 sino que vengan muchos programas más al tanto de las acciones que estamos llevando efecto bueno los exhorto a todos los que nos ven por este prestigioso programa que me sigan por las redes arroba mazuco oficial que ahí estoy presto para apoyarlos porque aquí lo que estamos buscando es el rescate del Zulia que venga a la normalidad que se mejoren los servicios básicos que el Zulia no se sienta protegido a los empresarios les envío un mensaje también que tocó el tema Rafael Ángel del tema de la inseguridad como es posible que los empresarios muchos hayan tenido que cerrar su puerta e irse del país por las amenazas a las extorsiones le lanzan granadas le caen a tiro su negocio su casa y entonces esas son cosas que durante mi gestión eso nunca ocurrió a los empresarios aquí les doy la plena garantía que estarán debidamente protegidos por la policía cuando asuma la gobernación del estado mira y como resolverías eso ahí cortico colabora inteligencia y contrainteligencia como tiene que ser la génesis bueno José el partido Paz postularía candidato a la alcaldía de Maracaibo eso lo estamos evaluando lo vamos a explorar vamos a ver quiénes son los candidatos vamos a ver cuándo es el proceso y nosotros tenemos ya algunos líderes que hemos estado observando su comportamiento su eficacia su desplazamiento por todo el municipio y su trabajo político con esa comunidad nosotros no nos vamos a quedar estáticos nosotros tenemos que buscar la fórmula de recuperar el estado sur de Maracaibo y por aquí por este estado a que tanto amamos y tanto queremos por aquí va a venir el cambio del país de Venezuela bueno buena frase para cerrar Rafael Ángel Andrés gracias José Amigas y amigos del programa Ocho Columnas vieron y escucharon a José Sánchez Mazuco comisario abogado ex parlamentario y candidato a la gobernación del estado Zulia por su nueva organización política el partido Acción Zuliana Paz si llegaron a esta parte final del programa como siempre les agradezco los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Calicia TV donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A Ocho Columnas recordarles que estamos en Telecolor para que usted pueda ver este programa y también estamos en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM la voz de la Universidad del Sur y de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana también va a poder escuchar el programa A Ocho Columnas y por supuesto en el canal de YouTube lo va a poder ver y escuchar cuando usted quiera que tenga internet que tenga señal va a poder ver el programa A Ocho Columnas recuerde dale a suscribir para que nos siga apoyando en esta nueva etapa del programa A Ocho Columnas también les recuerdo que lo mejor de este programa los va a poder encontrar en nuestros portales aliados que van apareciendo a lo largo del programa en la parte de abajo de sus pantallas algunas direcciones de nuestros portales aliados y les recuerdo amigos ¿dónde está la noticia? está Galicia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el Señor bendiga sin límites al pueblo Julián Amén Amén A Ocho Columnas A Ocho Columnas